En directo desde Chile, Lulú Mamandije 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 ¡Gracias! ¡Pintate de negro, Gaspar! ¡Vamos, Malinque! ¡Vamos, Malinque! ¡Gracias, Javi! ¡El segundo, mi amor! ¡Estamos filmando! ¡Javi, el bolsón! ¡Saluda, mi amor! ¡Javi, el bolsón! Son dos ritmos distintos en cuatro cuartos. ¡Jolá que lo gocen! ¡Disfrútenlo! ¡Gracias! ¡Afírmase, cabrito! ¡Afírmase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!